Hola que tal, un saludo a toda la gente de YouTube, mi nombre es Cristian Astos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a aprender como solucionar el problema de conexión a internet en Windows 10. Este proceso también aplica para Windows 7 y 8.1. Así que cheque este video hasta la parte final, de esa forma para que puedas ver como solucionar este problema. Bien amigos, entonces sin más preámbulo, rápidamente vamos al video. Muy bien, muchas veces cuando nosotros queremos conectarnos a internet, aquí en el icono, en la parte inferior, podemos nosotros notar un símbolo de color amarillo. Acá tengo una imagen, te la voy a mostrar en pantalla. Puede que te aparezca como red no identificada o conectividad nula o limitada. Y un simbolito en la parte inferior, prácticamente esto ya significa que estamos teniendo problema con la conexión a internet. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a aplicar unos pasos muy sencillos, así que sigue los pasos de este video para que puedas ver como se soluciona este error de conexión a internet. Este proceso también aplica si te estás conectando vía cable de internet o vía wifi. Para ambos casos da igual. Otra cosita importante, antes de adentrarnos en el tema en sí, es importante que corrobores que tu proveedor de internet te está enviando la señal correctamente. Si ya sabes que tu proveedor de internet te está mandando la señal y tienes inclusive internet en otros dispositivos o en otra laptop, entonces ahora sí vamos en lo que es el video en sí. Si te vienes a la parte inferior izquierda al buscador de Windows, vamos a abrir y simplemente en esta barra vamos a escribir la palabra cmd. Y vamos a abrir con clic derecho, ejecutar como administrador. Si te aparece una ventanita que te pide los permisos, simplemente vas a aceptar del botón yes, aceptas. Y te va a aparecer una ventana de color negro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar el siguiente comando. Te vas a mi página web, de hecho el enlace voy a dejarte en la descripción de este video. Estando dentro de mi sitio web, te vienes a la opción donde dice redes e internet. En la parte inferior, problemas de conexión a internet. Ingresas, aquí tengo inclusive un post completito, la cual tú puedes ayudarte. Aquí también hay otras alternativas de solución para que puedas aplicar. Está completo este post, allí lo explico paso a paso. Entonces, estando aquí, lo que vas a hacer es ubicarte en la opción 2 donde dice resitear la conexión. Te vienes a este recuadro y la segunda opción o el segundo comando, lo que vamos a hacer es copiar. El comando es nets in apreset. Simplemente vamos a copiar con control más C y esto es lo que vamos a pegar en esta ventana de color negro. Lo pegas y simplemente le das enter y esperas a que el comando realice su trabajo. Y una vez que haya completado con el proceso prácticamente ya vas a corroborar en la parte inferior ese icono o el símbolo de color naranja prácticamente ya ha desaparecido por completo. Y eso significa que ya estamos conectado y prácticamente ya vas a tener internet. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este comando? Con este comando lo que estamos realizando es resetear la conexión para de esa forma restablecer los ajustes de la red y encontrar una conexión a internet estable. Esta función es lo que cumple este comando desde el símbolo de sistema. Entonces, aplícala, realiza estos pasos. Una vez finalizada ya prácticamente tendrás internet sin ningún problema. Ok, corroboras, accedes a alguna página de tu preferencia y ya tendrás internet para que puedas de esa forma ya disfrutar de tus programas favoritos. Ok, bien amigos hasta aquí con este corto y breve video. Espero que realmente te haya sido de utilidad. Si es así no te olvides en darle un me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y deja tus comentarios por supuesto y hazme saber si te ha ayudado o no estos pasos que acabamos de aplicar en este video. Cualquier pregunta al respecto no dudes en hacerlo aquí debajo en el cuadro de los comentarios. Bueno, me despido. Mi nombre es Cristian Asto y te veo en el próximo video. Muchas gracias y bendiciones.